Como política del Ministerio de Salud y del propio Servicio de Salud Arauco, es que en Conturmo nace la conformación de la FEMPRUS en este centro de salud. Para el Subdirector Médico del Servicio de Salud Arauco, Dr. Christian Moulen, esta instancia de conformación trae consigo que las líneas de conversación puedan estar más estructuradas y con ello seguir avanzando en mejorar la atención a los pacientes. Bueno, el hecho de que los profesionales se agrupen en los distintos gremios que tenemos nosotros, hoy día va a permitir tener un diálogo más fluido con ellos como un equipo completo, lo cual permite avanzar en el camino en el que estamos todos, que es mejorar la salud y mejorar el ambiente de trabajo de nuestros distintos equipos en los distintos establecimientos. Destacar que este hospital mantiene un buen trato tanto con los usuarios como entre los funcionarios, lo que a juicio de Leonardo Recaval, director del Hospital de Conturmo, esto fortalecerá aún más esta buena convivencia. El clima laboral en el Hospital de Conturmo en general es bastante bueno y este nuevo gremio que se conforma viene a contribuir a mantener este clima laboral adecuado para poder desarrollar adecuadamente nuestras funciones como funcionarios de salud del Hospital de Conturmo. Este gremio que reside en parte en el Hospital de Conturmo es sin duda producto del buen compañerismo que se ha generado hasta ahora. Podrán realizar planteamientos a la dirección de su hospital y así trabajar en forma conjunta. Vemos con muy buenos ojos que los funcionarios y las funcionarias pueden organizarse a través de los gremios respectivos, por lo tanto que se organice un nuevo gremio que agrupa a los profesionales del hospital como es la FEMPRUS es sin duda un aporte al diálogo necesario que debe existir, generar un trabajo que permita una buena calidad de vida para los funcionarios y buenas relaciones interpersonales y buen clima laboral también. Desde la dirección del hospital se señaló que sin duda los gremios son parte fundamental dentro de las instituciones y que son socios estratégicos a la hora de poder avanzar y seguir mejorando la salud a la población.